Paraguayereko jetan baiponá da yoyahaida upébare yajisharamo hañamonba ewa subebana koñan derekoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje y en esta ocasión vamos a hablar de una de las serpientes más peligrosas por su potente veneno. Hablaremos un poco más de la serpiente de cascabel. Existen muchas especies de serpientes de cascabel. Todas producen veneno y tienen la capacidad de inocularlo a sus víctimas a través de una eficaz mordedura. El veneno que utilizan para matar a sus presas es una mezcla de neurotoxinas con hemotoxinas. Las hemotoxinas afectan el tejido sanguíneo y puede llegar a causar la pérdida de alguna extremidad. Las neurotoxinas son aún más peligrosas, ya que afectan directamente a los nervios y puede causar la muerte. Estas serpientes ya nacen con sus colmillos y tienen un veneno aún más tóxico. Por eso los juveniles son aún más peligrosas que las adultas. Además, tardan en aprender a regular la cantidad de veneno que van a inocular. Las serpientes adultas tienen la capacidad de controlar exactamente el veneno que libera. Justamente con esto, ellos pueden economizar y racionar este veneno tan preciado. Lo utilizan solamente para capturar a sus presas, ya que les lleva mucho tiempo producir esta toxina y un mal uso de ella les puede condenar a mucho tiempo sin poder cazar. A pesar de ser muy venenosas, las serpientes de cascabel no son para nada agresivas, incluso son tímidas. Ellas atacan solamente para alimentarse o ante un grave peligro de amenaza. Con su cascabeleo, advierte a sus posibles depredadores y avisa a algunos despistados y distraídos de su presencia. Así evitan que se acerquen accidentalmente a estas serpientes. También, normalmente, para evitar a su atacante, huyen y se esconden rápidamente en la arena o la vegetación y, gracias a la coloración de su piel, pueden asegurar un camuflaje perfecto. Cuando se sienten acorraladas o no encuentran otra opción, la serpiente de cascabel ataca. Pero entre el 20 y el 30% de las mordeduras, la serpiente no inyecta veneno. A esto se lo conoce como mordedura seca. Sin embargo, en todas las situaciones, la atención médica inmediata es fundamental, ya que, según la gravedad, el riesgo de que sea mortal existe. Es importante comprender que las serpientes forman parte importante del ecosistema. Ellas controlan y regulan las poblaciones de los roedores, que producen destrozos en las cosechas y, además, son transmisores de muchas enfermedades peligrosas. Por ello, evitemos eliminarlos simplemente por temor. Respetemos su espacio y dejemos que continúen su camino libremente, así como nosotros lo haremos. Espero que hayan disfrutado de este especial y nos volveremos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje. Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.